Compras tu pizza, pides katsu si no te dan, esta es la razón amigos, pues mi nombre es Raúl y en este vídeo voy a compartirles el por qué en algunas sucursales no les están dando ya sus bolsitas de katsu Y pues nada amigos, esto es muy simple, se dice, no tengo bien el dato preciso, se dice que quieren quitar o ya quitaron de hecho las bolsitas de katsu gratis al público O sea de hecho ya no se van a, simplemente no se van a estar dando ya, es un rumor que todavía anda por ahí en el aire pero pues más que rumor yo ya he visto que en varios restaurantes Nos hacen la indicación de decirle al cliente que no se están dando katsu, que ya no se van a dar katsu, esto no se sabe si es por el momento Si sea por abaratar algunos costos que ahorita están por ahí también volando en la empresa Y bueno, cualquiera que sea el motivo yo los tendré informados y por lo pronto pues no se dejen amigos, que no queden por ustedes Ustedes pidan sus bolsitas de katsu e insistan ya que en la mayoría de restaurantes siempre hay algo de reserva Algunas cajas que por ahí se tienen y bueno, eso ya depende del cliente y de como estén ustedes al momento de pedirles Y pues otro dato curioso, si es bien visible aquí las marcas de la katsu, hay una que es de la Heinz que para mí está muy buena Todas las katsu son ácidas pero yo siento que esta pues no está tanto y tenemos esta otra marca que es de Little Caesar exclusiva Y pues esta sí se me hace muy espesa, muy muy roja, casi oscuro y súper ácida En sabor pues también no me gusta mucho, está muy muy fea Y bueno pues este es otro dato que teníamos de las salsas, en algunos restaurantes se daban, en otros no Y comenten en el video si alguna vez les tocó de la Heinz o les tocó de la marca que es exclusiva de Little Caesar No se pierdan un nuevo video y yo los mantendré informados de esto